Incidentes en la corte de Guayaquil. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, nuevamente se enfrentó al juez octavo de lo civil, Wilson Luque. La diligencia judicial a propósito de un reclamo millonario de ex trabajadores de ECAPAC se suspendió. Era una mañana de miércoles. Ya fuera de la corte, concentrados, cientos de simpatizantes del alcalde. En el despacho de Wilson Luque, juez octavo de lo civil, Jaime Nebot y los ex trabajadores de ECAPAC, encontrados por un reclamo laboral. Se quiso hacer un poco de espacio, pero no se pudo. Y es que el despacho es chiquito. Entonces, llegó una orden. No, señor, yo estoy incómodo como los demás y voy a estar incómodo, ya que el señor juez ha violentado su compromiso de la semana pasada estando advertido de que la audiencia iba a ser realmente pública y abajo hay miles de personas. De hacer esto en el auditorio de la corte, por lo menos, quiere incomodidad porque la vamos a sufrir todos. La prensa que es la voz de la ciudadanía, a través de la cual la ciudadanía se entera de lo que pasa, tampoco puede estar en la audiencia. ¿Qué pasa aquí, señores? ¿Qué es lo que creen que estamos aquí en la Rusia, estalinita o qué? Aquí no sucede nada. Aquí no se va la prensa, señor. Aquí no se va la prensa. Usted no la ordena, señor alcalde. Usted es un municipio. No me señale tampoco. Aquí mando yo y no mando a ayudar. Usted huye a su casa. Eso. La violencia contra la inteligencia. La violencia contra la inteligencia. Jamás podrá. Usted será muy acaso. Aquí está el juez. Aquí no me va a hacer huya. No me va a hacer esta noche. Ahora, sacó. Pero allí no terminaba la discusión. Está acostumbrado a andarguiar a los jueces. Pero esta vez se encuentra con un parón sin temor ni favor. Siempre adelante. Así que por lo tanto, por lo tanto, a mí no me tiemblan los pies. No me tiemblan la lengua ni la ropa. Donde quiera. Soy bien parado y solo. No como a la espalda. Porque yo a cualquier lugar afronto la situación. De la prensa, que es la voz de la ciudadanía, a través de la cual la ciudadanía se entera, tampoco esté presente aquí. ¿Acaso que las audiencias son secretas? Son públicos. Así es. El artículo 3. ¡Silencio delincuente! La audiencia, como no podía ser de otra manera, fue suspendida y los ex trabajadores de Ecapac exponían los motivos de su reclamo. Debió haberse pagado de acuerdo a los contratos colectivos vigentes en aquella época. Ni un centavo. Ni un centavo. Diecisiete años. Abajo, el alcalde se dirigía a las personas que habían llegado para respaldarlo. Y se refería al incidente. Y hubimos de ponerlo en su sitio. ¡Sí, señor! Aquí trata con hombres y mujeres bien parados. Aquí vamos a hacer justicia. Si no aplican la justicia, lo están obligados a hacer. Y saludando Nebot, se fue. Esta mañana de miércoles. En Guayaquil, Lenin Artiede, Coaviza.